El salmón se vende a 12 euros el kilo. 12 euros el kilo. ¿Cuánto cuesta una rodaja de salmón de 250 gramos? Un kilogramo, ¿cuántos gramos son? Mil gramos. Entonces, ¿aquí qué puedes hacer? ¿Qué te han explicado? Que si un kilo cuesta 12 euros, ¿cuánto cuestan? 250 gramos. No, más fácil pasarlo esto a gramos. Pues eso que serían 1.200 gramos. 1.200 gramos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 12 kilos no son, son 12 euros el kilo. Vamos a ver, a ti, un kilo cuesta 12 euros. Esto es del Mercadona, de todos los días. Un kilo, 12, 12 cuesta X. No, 12 no. 12 kilos no tiene, tú quieres 250 gramos. Bueno, pero 250 gramos es X. Si mil gramos cuestan 12 euros, 250 gramos costarán X euros. Te queda 250 por 12, partido mil, que si lo hace te da 3 euros. O sea, tú vas al Mercadona y no sabes hacer esto. Por Dios. 12 euros, por medio kilo serán 6 euros. Y medio, medio kilo serán 3 euros. Y ahora, te vas al Mercadona.